¿Qué es lo que dijiste, Inés? Bueno, jefe, yo pensé que usted sabía que ellos dos iban de viajar al interior del país para lo de la pauta. ¿Qué es esto? ¿Tú sabes de qué se trata esto? No para nada, jefe, pero yo creo que vienen a la oficina de Enriqueta, ¿no le parece? Tú no fuiste, ¿no? No, no, tú no fuiste. Estas no son cosas tuyas, eso es evidente. Pero, pero ¿a quién se le pudo haber ocurrido semejante locura? Por favor, yo, yo estoy tan impactada como tú, Armando. Es que esto es el colmo, esto es como atragantarse de caramelo y dulce tres días seguidos. Esto es como meterse en una ducha, esperar agua fresca y lo que le cae a uno es un chorro de miel con abejas y todo. Chico, pero ¿a quién se le pudo haber ocurrido esta locura, Valle? No habrá sido el hippie trasnochado ese con el que te quedaste encerrada el otro día en el asesor, ¿no? ¿Tú crees? Yo no lo había pensado, pero yo no creo. Ay, ¿y esto, Enriqueta? ¿Qué está pasando aquí? Ay, Mauricio, esa misma pregunta me la estoy haciendo yo. Bueno, en estas horas, Enriqueta debe estar en su oficina. Me habrá gustado la sorpresita que le dejé. Habrá entendido que lo que quiero es llenarle la vida de colores. Bueno, Enriqueta, yo no sé esto, una cantidad de globos impresionantes. O alguien está enamorado de ti o una broma, ¿no? No, Mauricio, por favor, yo no le he dado pie a nadie para que me esté jugando este tipo de broma. Mandar globos no juegues. Ni que aquí hubiese habido un parto. Bueno, Mauricio, de verdad, discúlpa lo irregular de toda esta situación. Yo no sé quién me pudo haber dejado esto aquí, pero, pero bueno, ya hago todo lo posible por comenzar a recogerlos. Ay, imagínate. Ay, la mujer de hierro, riéndose rodeada de globitos de colores. Enriqueta, dejando a un lado esto, yo quisiera hablar contigo un momento. Tú fuiste la que autorizó que Juana fuera con David al interior del país a hacer una foto. ¿Fuiste tú? Claro, Mauricio, pero es que David necesitaba hacer un reportaje en el interior y a mí me pareció que no había que contratar otra fotógrafa para cubrirlo, ¿no? ¿Por qué? Y se van. No digas, bienvenido, oigo. Eh, full. O sea, te veo muy contento, ¿no? Sí, estoy contento. Lo que pasa es que cada vez cuando yo salgo de la ciudad, no sé, yo siento como que el aire tiene otra dimensión. No sé, el paisaje, el cielo abierto. Sí, tienes razón. A mí también me hacía falta un viajecito así como este. Oye, tú vas a ver que esta escapada te va a hacer muy bien a los dos. Escapada de trabajo, David. Claro, claro, Juana, por supuesto. Mira, tú sabes lo que verdaderamente me tiene muy tranquilo, es que entre tú y yo las cosas están bastante claras. Bueno, yo estoy clara. ¿Y tú? Bueno, yo estoy clara de que te quiero muchísimo. Yo estoy clara de que realmente te respeto muchísimo. Y a nivel laboral también te quiero y te respeto y te admiro muchísimo. Todo siempre muchísimo. ¿Sabes qué? Yo nunca pensé que iba a trabajar en lo que a mí me gusta tan rápido, pues, en la fotografía. Aunque te confieso que este viajecito me tiene un poco nervioso. ¿Nervioso por qué? Bueno, David, porque cuando Brandy me dijo a mí lo de este viaje, que yo me iba contigo... Ah, ya, ya, no hay confusión. Yo vengo aquí a hacer mis reportajes, tú eres un excelente fotógrafo y ya vamos a hacer un excelente trabajo. Está bien, está bien. Ah, ¿me caes? Vaya. Este, gracias. Eh, ¿tú quieres comer algo? O de repente, no sé, nos compramos un ponche para el camino. Todavía nos queda camino porque es recorrer. Dime, yo te doy algo. Este viaje a ti te va a enamorar. ¿Es que tú te vas a enamorar? Del río. Vean. A mí eso te agradece. Ah, ya, ya, ya. Mira, yo quiero que realmente me des la oportunidad de brindarte unos días de tranquilidad. Es que yo me imagino que cuando tu familia se enteró que tenías que quedarte a dormir en otro lugar, bueno, supongo que pegaron el repito al cielo, ¿no? Sí, bueno, pero realmente fue por otra cosa. No vamos a hablar de eso. Está bien, como tú digas, pero vamos a amonchar, ¿ok? Ay, mi hijito, ¿se puede saber quién te puso a ti a bailar así? Bueno, eso ya vas mirando. Mira, y tú por fin vienes a meter las narices aquí en la cocina, ¿no? Yo no sé por qué a mí me parece que tú como que me estás escondiendo. ¿Por qué será? Bueno, porque resulta que tú me lees todo en la cara. Y como todavía no tengo muy claro qué es lo que te voy a decir, si preguntas, pues, preferí esconderme. Ay, Manuel, se nos viene el mundo encima y no nos van a alcanzar las manos para evitar que nos aplaste a Juana. Mira, Juana salió tempranito hoy. Me dijo que no iba a venir a dormir esta noche en la casa. ¿Eso es verdad? Ajá, sí. Sí, porque que la mandan de la revista para el interior para hacer unas fotos. ¿Y tú qué? ¿Tú lo aceptaste así, sin más ni más? Bueno, o lo aceptaba o no sé, o sea, no tenía otra opción. O la encerraba dentro de la casa o lo dejaba ir, una de dos. ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Ah? O si quieres tú me relevas y te conviertes en el tío Gruñón también. Epa, ya va, tranquila. ¿Qué pasó? Yo no estoy diciendo nada. Bueno, por si acaso lo pensaste. No, de verdad, Manuel, entiéndeme. Mira. Si yo sigo en este papel de acusadora, yo lo que voy a lograr es alejar a Juana, así como ha hecho mi mamá conmigo. Y de verdad que no me quiero poner en ese plan. No. Menos ahorita, que Juana me necesita más que nunca, mi hija. Ok, ok. Mira, y estando aquí no nos retrasamos. No, no, no te preocupes, estamos con buen tiempo. Eso es lo bueno de pararse temprano. Bueno, no sé, si tú lo dices. Tranquila, sí. Vamos a vacilar una nota. Vamos a divertirnos y esto va a ser una diversión. No más nada. Sí. Bueno, pero no olvides que tienes que comer. Sobre todo porque no eres la única. Que debe mucha. Yo solamente te estaba sondeando, así que tranquila, que yo estuve completamente de acuerdo contigo. Ay, sí, Manuel. ¿Tú crees que hice bien? Ante las alternativas, por supuesto que sí. Tú sabes que a Juana hay que tratarla con mano de seda, porque ella por las malas no responde. Ay, sí, mi hija bella. Ah, que desde que estaba chiquitica había que explicarle por qué razón había que atender a la autoridad. Sí, bueno, también es así que te juro que si a mí me toca responderle, si sale o si no sale, pues me quedo en el sitio como me pasó. Pues yo no sabía qué contestarle cuando me participó, que no regresaba esta noche. Yo quería pararla en seco, pero es que no pude. Tú sabes cómo son las cosas también. Y bueno, lo peor del caso, Ana, es que, oye, vale, tú me conoces, tú sabes toda la confianza que yo le tengo a Juana, pero mira, desde que apareció ese tipo, desde la vega, no sé, no sé. Ah, así es la cosa. ¿Tú también desconfiaste? Ay, qué, Manuel, ¿será que todo es un invento y lo que vas a encontrarse con el hombre ese, con el príncipe de las tinieblas de nuevo? De príncipe azul a príncipe de las tinieblas. Será el mismo que yo creo, porque por algo se quedaron callados los dos. Un invento dulce a bríncipe de las tinieblas.